¿Quién más sino el América para dar la cara por el fútbol mexicano? Las Águilas pusieron orden en la Leagues Cup y como capos, imponiéndose a las autoridades, asaltaron Chicago, derrotando al equipo local por la mínima diferencia para sellar su boleto a los octavos de final. La MLS perdió a un competidor en el torneo gracias a la jerarquía y el fútbol que ofrecieron los de Cuapa, un equipo mexicano que no se achica cuando se trata de poner honor y orgullo, especialmente cuando se tiene que remar contracorriente. El primer rival que tenían que superar era el arbitraje tendencioso e inclinado en favor a los de la MLS como ha sucedido a lo largo del torneo y fue precisamente el silbante el primero en golpear cuando se anuló injustificadamente un gol de Julián Quiñones, por un supuesto fuera de lugar cuando el colombiano estaba claramente habilitado. Sin embargo, eso no desmotivó a las águilas y siguieron cargando el juego del lado contrario, pero sus imprecisiones y malas decisiones de tres cuartos de cancha para adelante le seguían dando vida a los de Chicago que ya pedían el final del primer tiempo. En un córner a favor de los locales tuvieron una desatención que supo aprovechar bien América cuando Leo Suárez se entró en una segunda jugada para que Alex Zendejas peinara la pelota que terminó por estrellarse en la pierna de Gastón Jiménez, quien accidentalmente mandó la pelota en su propio arco para darle la ventaja a los mexicanos. Con esto, América avanza a los octavos de final de la League Cup.